Música Jajaja Muévelo que Dios te dio, te regalo, te obsequio Hoy día me tomo una pila, tenemos sed, Tenemos sed Hoy día me tomo una pila, Tenemos sed, Tenemos sed Hoy día me tomo una pila, Tenemos des negocios Ya me tomo una pila de limosé, de limosé Dale que dale, dale que dale, dale que dale Dale que dale, dale que dale, dale que dale Dale que dale, dale que dale, dale que dale Siga hermano Rory Juan de Mase, pasando al río No me olvides de la salud que me he intentado No me olvides de la salud que me he intentado No me olvides de la salud que me he intentado No me olvides de la salud que me he intentado No me olvides de la salud que me he intentado No me olvides de la salud que me he intentado Y que vayan el festejado señores ¿Dónde han festejado? Pásenos la pista el festejado No me olviden del día ... No me olviden de la salud que me he intentado ... kurz ¡Woohoo! Donde la mafia controla Ahí se inclicó Empezó a chambear al 100 Seguido era el movimiento De día y de noche también Puros de a 100 Lo que cargaba en la bolsa Caballos, carros del año Las mujeres más hermosas Desde muy morro fue enseñado En el arte de ser narcotraficante Ser aguerrido fue su modo ¡Vuelta! 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 Atrizando la malilla me curé Nunca hay más un cigarrito pa'l estrés Ay, me ve Que ando bien